Que bonitos ojos fieles Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Que bonitos ojos fieles Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para paedar Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Ay, besas tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y equisera Eres linda y equisera Como el canto de una rosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y equisera Ay Eres linda y equisera Como el canto de una rosa Yeter 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 Gracias por ver el video.